¿Se puede cambiar lo que predice la astrología? Sí. Advertencia para intelectuales o intelectuadoides baratos o caros, superficiales o profundos. No te quedes con el título del video como con la tapa del libro. Escuché el argumento y me vas a entender. Y vos que sos fanático de la astrología, te va a abrir a un campo mucho más rico y útil para tu vida que la simple predicción. Haceme caso una vez, por favor. Bienvenidas mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. ¿Se puede cambiar lo que predice la astrología? Y yo dije que sí. Empecemos por el principio. ¿Qué es la astrología? La astrología es la primera interpretación que realizó el ser humano. Es decir, cuando el ser humano se enteró que era el ser humano, nació con un conocimiento. No fue la filosofía, no fue la matemática, no fue el idioma, no sabía qué hablaba. Si no, cuando miró al cielo, se preguntó qué era, porque no lo podía tocar, no podía comprobar. No había un método científico directo. Es decir, cuando vio el fuego se quemó, entendió que daba calor, luz, porque lo tocó. En cambio, el cielo es intocable, inaccesible, eterno, inmutable para aquellos seres humanos que no veían que las estrellas sí se movían. Ahora vamos a hablar también de eso. Lo que hizo fue que el ser humano pensara en abstracto. Sabemos todos los que nos dedicamos a la educación que cuando un niño piensa en abstracto, pega un salto cuántico, evoluciona, construye su yo, la personalidad y pasa a otro estadio. Pero justamente fue el mirar al cielo, que fue la astrología, no la astronomía, como muchos libros baratos ponen. Dicen, tal es astrónomo. No existía la astronomía, la medición del cielo. Existía la astrología, la interpretación del cielo. Luego se le sacó el corazón y se dejó un droide llamado astronomía, que amo, porque soy también astrónoma, pero vacío de interpretación. La astrología interpreta. Es cuando el ser humano tuvo que ver algo inaccesible, inalcanzable y tuvo que realizar una interpretación. Es cuando vio el primer espejo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Vio que sucedía algo en cuanto a los ciclos y lo interpretó. Vio un mapa. No hay poder mayor de abstracción. Por ejemplo, con un niño cuando les haces una maqueta. ¿Para qué le hacen hacer maquetas a los niños? Para lo proyectivo. Lo proyectivo es abstraerse. ¿Qué hizo la astrología? Entender que si yo comprendo el mecanismo, puedo anticiparme. Y a eso se le llamó predicción. Ahora, es falaz creer que yo interpreté para ver a lo que me voy a someter. Es como decir, te va a doler el pinchazo y esperar el dolor. Los grandes sabios lo que hacían era decir, no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque ya sé que duele. Y como sé que duele, puedo hacer algo al respecto. Puedo buscar la manera de que no duela. Puedo concentrarme. Puedo meditar. Puedo aceptarlo. Y empezaron a nacer un montón de líneas de conocimiento gracias a eso. No desde la aceptación del hecho cabal. Sino desde que lo voy a poder modificar. No estoy atado. Puedo ir más allá. Entonces, ¿puedo cambiarlo? Sí, porque en realidad la astrología no predice. Y acá también voy a desmontar a la ciencia. La ciencia es predictiva. De hecho, quiere ver el mecanismo para anticiparse. Es decir, vos vas con una dolencia y el médico dice, bueno, te va a pasar esto y esto y esto, porque la enfermedad se desarrolló así. Te predice. Te predice. Y muchas veces no en la boca. Ni en la ciencia, ni en la astrología. ¿Por qué? Porque el conocimiento de esa predicción cambió al sujeto que la recibe y el sujeto actúa en consecuencia. No es el mismo. Creer que uno, por predecir, va a dejar, digamos, que va a suceder es lo más inmaduro e infantil que hay. Porque un conocimiento cambia al sujeto. Y como lo cambia, no puedo por decir lo que va a venir. A ver, si pudiera ver todo el tablero y el tendal de redes que se generan, si pudiera ser capaz de ver todas las implicancias y posibilidades y atribuir a la más factible, sí, pero no tenemos esa capacidad. No hay una línea. De cada decisión se desprende un abanico de opciones. En las cuales, por cultura, por sometimiento, por estar en lo que es un conocimiento generacional, tendemos a, por ejemplo, la infidelidad es mal vista por todo el mundo. Pero quizás hubo alguno que dijo, qué suerte, me metí a los cuernos y ya está, tengo para terminar esta pareja que no sabía cómo terminar. Y existe eso también, pero no es lo común. Nadie va a decirte eso en una predicción porque no entra en el enclave cultural. Entonces, la astrología es un mapa. es el primer conocimiento humano que tuvimos, conocimiento derivado de un poder de abstracción e interpretación. El ser humano interpretó mirando el cielo. No fue mirando la naturaleza porque la podía tocar. Entonces ahí experimentaba, no interpretaba. Observaba y experimentaba y sacaba una conclusión. La astrología no podía tocar las estrellas, no podía ni entender, tuvo que suponer, imaginar, como los aborígenes de Norteamérica que creían que era todo un lienzo con agujeritos que se veía la luz primordial a través de esos agujeritos. Bueno, construyeron un modelo. De hecho, la ciencia construye modelos y luego busca que lo compruebe. Cuando no se podía explicar por qué las estrellas se alejaban a esa velocidad, no correspondía al modelo astrofísico correspondiente, se inventa el concepto materia oscura hasta que se comprueba que haya algo que responda a las características de ese invento. Ahora se trabaja así en la ciencia, porque todo lo que tenemos que acceder, tanto en el subatómico como en el macrocosmos, es intocable, inaccesible. Hay una suposición y una comprobación. Bueno, pues así operó la astrología. Por eso fue el primer conocimiento humano, porque interpretó. Ni siquiera la matemática. La matemática empezó por la medición, algo cuantitativo. Después se abstrajo, por supuesto. Entonces, ¿puedo cambiar lo que predigo? Sí. ¿Y eso hace que no se cumpla la predicción? Claro. Porque tener conocimiento de algo te cambia. Y entonces, ¿por qué a algunos se les cumple? Porque se sugestionan. Y le dan más relevancia al conocimiento que al ser. Pero si ya el conocimiento lo hago parte de mi ser y lo uso como una herramienta, puedo modificar lo que carajo quiera. Entonces, predecir es inútil. Y no, es una herramienta para vos entender que manejas al universo. ¿Y por qué no ocurre lo que yo quiero? Porque somos una interacción y hay un abanico de posibilidades. Y hay muchas posibilidades, digamos, predecir y creer que algo unívoco es una pelotudez. Es un abanico. Lo que estás viendo es lo más activado y vos podés modificarlo. Y con la ciencia es igual. El ser humano no vuela porque no quiere. Así de simple. No porque tenga alas. Ya sabemos de las ondas gravitacionales. Podríamos manejarla con un aparato o con nuestra propia mente. Le damos relevancia a lo que nosotros creemos. Y el tema es que un conocimiento toma su poder desde la alineación de muchas personas que piensan de la misma manera. Entonces se establece como conocimiento de época. Cuando alguien rompe ese esquema o se revela o lo cuestiona está generando el ambiente el escenario para que se arme otro conocimiento de época. Y así pegamos los saltos cuánticos. Entonces construimos distintos universos. El universo no está construido. Teníamos un universo en la edad media plano una tierra plana. Bueno, algunos todavía viven en ese. Luego se hace el molde de un universo expansivo. Y todo lo que pasó hace aproximadamente dicen 10.000 años de manera oficial 25.000 ya hay comprobación mirando al cielo. está ligado a una palabra a una palabra que a todos nos define a toda la humanidad a toda nuestra conciencia a todo nuestro conocimiento que es el tiempo. El tiempo es lo que marca nacimiento y muerte. hay un tiempo porque algo empieza o termina. Si fuera eterno no tendríamos noción del tiempo. Y la astrología es ese mapa del tiempo. Marca esos ciclos. ¿Y qué hacemos nosotros con esos ciclos? Hasta ahora fíjense que para mostrarles cómo la interpretación del ser humano cambia la predicción hasta el siglo XVI Saturno era el último planeta del sistema solar con suposiciones por movimientos en las órbitas y cálculos que había más. En 1781 se descubrió Urano. Saturno digamos tiene dos retornos aproximadamente entre los 29 años y entre los 58 y 60. Por mucho tiempo los 60 años fue la marca de nuestra edad promedio ¿no? De vida. Cuando comienza la era de Acuario que estamos en un proceso de cambio ¿sí? Para aquellos intelectuales chatos que dicen no, tiene que ser en el 2100 no, están entendiendo cualquiera es un proceso como así cuando es la adolescencia hay unos jóvenes a los 12 otros a los 14 otros a los 16 hay un rango estamos en ese rango de cambio de dejar una era ir a la otra de 100 años pasamos a ser uranianos porque el ciclo de urano la revolución de urano son 84 años y empieza a ser la edad promedio de vida de un ser humano la próxima va a ser el tercer retorno de Saturno alrededor de los 90 años es decir volvemos a ser Saturninos pragmáticos que también es regente de Acuario es decir no son ciclos deterministas son modelos y vamos probando los distintos modelos entonces no es que yo quiera cambiar lo predicho es que no soy el mismo a escuchar una predicción a no escucharla el tema es que la predicción no es determinista no es que te va a pasar eso y el tema es la predicción banal y chota de decirte lo que va a pasar sino quién sos con lo que pasa esa es la nueva astrología cuántica de la que hablamos que en realidad es tomar contacto con la astrología primordial el paso del tiempo me muestra me muestra el abanico de las distintas formas del ser quién soy en cada una no respondo por ejemplo un niño respondo ante una estrella fugaz con sorpresa en el adulto ni bola le da el mismo evento tiene a dos personas con una respuesta distinta ¿por qué? porque hubo un conocimiento del hecho que cambió modificó a la persona lo que te abre el mapa ¿qué hace un mapa? te muestra las posibilidades entonces puedo cambiarlo porque veo otros caminos porque hay otras opciones porque de lo mismo que pasa no le tenés que dar la respuesta que la cultura o el sistema espera esta sistematización del ser humano masificación creyendo que a todos nos pasa lo mismo que queremos lo mismo y que la mayoría gana vamos a la era de acuario donde la minoría tiene voz o en realidad no hay minoría mayoría las comunidades se autorregularán ¿cómo será? bueno estamos inventando ese sistema no tenés que hacer nada para cambiar lo predicho simplemente absorber ese conocimiento y dar otras respuestas cuando una persona cumple lo que se predice por un astrólogo barato que le dice te va a dejar te cuernió y esas pelotudeces actúa por su gestión le dio más importancia al hecho que a su ser y eso es cobardía cuando yo permito que el conocimiento me cambie tomo posesión de él y determino lo que va a suceder es valentía entonces lo que te tiene que dar es un mapa de todas las respuestas que vos podrías dar no es que la astrología puede cambiar lo que se predice ya te cambió a vos ya cambió al ser humano cuando al mirar el cielo lo hizo cuestionarse su existencia porque ¿qué era el cielo para el ser humano ancestral? la eternidad era la esperanza de que podía escapar del tiempo porque las estrellas lo hacían siempre estaban en el mismo lugar pasaban seres humanos y estaban ¿qué pasó ahora? perdón el fin de la eternidad las estrellas se mueven marcan ciclos no hay nada eterno en el universo se mueren incluso se mueven y se mueren no hay nada eterno de hecho hasta se calcule el final del universo entonces estamos sometidos al tiempo pero el mundo subatómico nos dijo no hay un lugar donde el espacio y tiempo no existen como tal por eso Einstein trajo esperanza con la relatividad el tiempo se hace chicle hay lugares los agujeros negros donde desaparece ¿y a dónde vamos? tengo una más puta idea o conozco mucho el tiempo con el mapa de la astrología o me voy del espacio-tiempo que sería la escapatoria porque siempre fue escaparle a Cronos a Saturno al tiempo con la juventud con la eternidad con la inmortalidad entonces no está todo marcado porque el tiempo es un mapa donde hay muchos caminos lo que uno muestra es la opción a lo que parece irremediable no es irremediable entonces se le abre un campo esa es la función de la astrología abrir un campo de esperanza de mirá que hay otras maneras porque esto que sabes te cambia yo sé que este camino va a tal lugar y no quiero a otro entonces ese camino cambiaste si seguís ese camino vas a ese lugar pero vos cambiaste entonces no llegas ahí porque qué pasó decidiste y sé que está todo determinado y que ante un evento va a ocurrir sí o sí algo es quererte esclavo ¿por qué denuncia la astrología? porque libera ¿por qué está la tiranía de la ciencia? porque le sirve un sistema que quiere esclavos sometidos ¿a usted le va a pasar esto, esto, esto? médicos que dicen ¿cuándo te vas a morir? wow por una enfermedad físicos que dicen entender cuándo empezó el universo cuándo termina pero que el año siguiente el premio nobel siguiente desminta de esa teoría wow la incertidumbre la gran marca lo que trajo la cuántica la astrología siempre fue cuántica ahora se les metió en las entrañas mismas de la ciencia no tenés que hacer nada para cambiar lo predicho simplemente no le des relevancia al hecho date relevancia a vos ¿quién sos con eso que sabes? y si lo aceptás como te lo dicen si lo aceptás como algo fáctico que te dice el otro o está el otro intentando someterte porque toda esta era habla de libertad y no libertad entonces para los que creen que la astrología es habladurías primero pregúntense que es charlatanes de mierda sí puede ser el intelectual más erudito saber de Lacan de Jung de Jung de Lainey de Newton de Descartes pero hablar de astrología sin saber lo que es y guiarte por un horóscopo barato de periódico diario te convierte en un mero charlatan porque no profundizaste porque no ahondaste porque no te cuestionaste que es el verdadero científico intelectual el que cuestiona el que admite Sul Solar Borges estudiaba en astrología Jung ¿por qué? porque hay un saber ahí obviamente que no la voy a interpretar con la baratija de te va a pasar en esto si son y vos decís ¿y vos qué haces Mare cuando hablas de los signos? muy simple te doy opciones de lo que nos ves frecuentemente un día te va a pasar esto ¿tenés en cuenta esto? ¿vas a tomar una decisión desde ese lugar? ¿te sentís de esta manera? mira que hay esta opción ahí está te abrí un abanico no te digo que te digo opciones un mapa pero claro la gente está acostumbrada porque todavía estamos en una humanidad infantil a que le digan qué le va a pasar decime qué hago que es como los niños la humanidad está creciendo está en un estado adolescente de rebeldía cuestionando el statu quo y la astrología es una gran herramienta para eso pero la astrología profunda la que abre caminos no la que dice lo que va a pasar el que quiere la predicción es cobarde porque no confía en sí mismo justamente abrirse de esa predicción y verla como opción escucharla escucharla y ver en qué te cambia porque ahí ya cambiaste lo predicho entonces ¿cómo compruebo que la astrología es cierta? porque el ser humano evoluciona la astrología es lo que hizo al ser humano tener conciencia o conciencia de que es consciente no fue las filosofías y la filosofía tiene 2500 años la filosofía toma la mente racional la astrología toma el entorno lo intocable y lo abstrajo pudo abstraerse hacia afuera la filosofía fue una abstracción hacia adentro en la conciencia del sí por supuesto maravillosa y evolutiva pero lo que me hizo pegar el salto cuántico del ser humano fue mirar el cielo entonces ya te cambia por lo tanto el que decide siempre sos vos como en el mapa me indica todos los caminos yo decido cual tomar la astrología libera de un statu quo donde dice que la única respuesta a determinadas situaciones es tal no las personas pueden tener todas las respuestas que quieran a las situaciones todas las situaciones nos fortalecen si nos lo permiten mira que si te quedas sin trabajo te vas a morir de hombre y mira que sufrís mentira quizás te libera inventas un negocio te haces mucho más rico que estás sometido a alguien dijo eso opciones era la cual la independencia autogestión opciones opciones video dedicado a intelectual o desbaratos a fanáticos de la astrología y a personas que quieran pensar cada uno le pegará donde le el sallo le quepera la astrología es una herramienta de liberación bien tomada por eso los que hablan ay los astros influyen en eso lean burros por favor que eso es lo masivo sí también hay psicólogos diagnosticando narcisistas y psicópatas por las redes lo que me parece lo más burdo y antiprofesional y asqueroso que se haya visto y las personas como necesitan culpables y les encanta ponerse de jueces y como te cagaron la vida querés juzgar al otro por favor una época de Júpiter en Géminis que estamos viviendo y que va Urano ahora que es mentira y que es verdad es la propia reflexión pero para eso primero informate la astrología es cuando el ser humano entendió que puede interpretar es un mapa de opciones es antideterminista predice te dice lo que está más activo pero esa predicción modifica al ser humano y ya no se cumple espero que les haya servido y que te hayas suscrito y le hayas puesto me gusta para que puedas tener otras opciones de pensamiento y aprender de esta herramienta de liberación si no seguí esclavo y seguí buscando quien te diga qué hacer de tu vida y ser un infeliz y bueno si querés eso ahí también hay libertad está en vos si no te suscribes y pones me gusta seguís siendo un esclavo así de siempre y en este momento estoy en el taller de perdonando mamá lo quiero anunciar hay un libro donde integro la luna desde esta postura liberadora liberarse del condicionante pelotudo de que la infancia si me cagaron listo me cagaron la vida no nadie te caga la vida te podés liberar y eso es perdonando mamá que es un título irónico porque no hay que perdonar nada a nadie integrar la luna natal miren que solo se hace una vez al año la única oportunidad que tenés vos sabrás y voy a hacer este año una experiencia vivencial el 4 de agosto basado en el libro con toda una producción una puesta en escena para los que quieran venir los que compran el taller lo pagan a la MITE si no podés venir o pedir la grabación bueno todo siempre está en el box de descripción el contacto para mis para mi equipo que te asesora gracias por estar ahí siempre dejo otro video besito a la bolsa mira mira todos los videos liberate liberate gracias por ver el video